Hola, muchachas. Mucho gusto. Bienvenida. Oye, ahora sí estás donde hay que estar. A mí se habrá metido. Oye, muchachas. Echa pa' acá. Bienvenida a MyComedy Surgery. Muchas gracias. Mira, vamos a entrar. Te cuento que hoy vamos a hacer los laboratorios y vamos a firmar el chat del paciente. Pero primero les voy a dar un clic por la clínica porque esta ya va a ser tu casa. Ok. Aquí vas a entrar de una manera y vas a salir nuevamente. Bueno, mira, ¿qué te parece? Este es el front desk. Aquí están todas las muchachitas. Aquí reciben a todos nuestros pacientes. Mira la maquinita. Esta es la maquinita donde vas a entrar y vas a salir completamente nueva. Exactamente diferente. Te vamos a dar aquí cuenta, cuenta, cuenta y vas a salir. Mi amor, es una Barbie. Qué fuerte. Qué emoción. Qué emoción. Vamos a pasar por acá. Bueno, te cuento que aquí están las oficinas de las coordinadoras. Vamos a pasar en un ratito con una de ellas que vamos a estar sumando el chat donde tienes que firmar. Óyeme, prepárate con esa mano. Que hay que firmar todos los consentimientos, pero es un bote así de papeles. Así que prepárate. Para allá tenemos los laboratorios. Que ahí también vamos a pasar ahorita para hacerte todos los análisis que necesitas. Allá tenemos las oficinas de algunos doctores. Y te cuento que también tenemos algunos puertos dedicados para hacer procedimientos no quirúrgicos. Como son el bote, los fines, los rellenos. Eso también te vas a hacer. Por supuesto, tú vas a salir de aquí completamente nueva. Bueno, y ahora te voy a llevar para que conozcas el salón donde te vas a operar. Vale, perfecto. Vamos. Eso está inmenso de grande. Sí, y te cuento. Esta no es solo la locación que tenemos. Tenemos otra locación en la calle 8 que una vez que te operes vamos a trasladarnos allá donde te hacen el masaje. ¡Uh! Sí. Qué fuerte. Yo llevo hace mucho tiempo mirando el trabajo de Michael Metis y por este motivo es que yo decido que sean ellos. No te voy a negar que hay muchas clínicas que me han escrito para operarme, que se han brindado para hacerme mi imagen y demás. Pero yo me siento segura con Michael Metis. Es lo que yo escogí, lo que yo decidí y es ahí donde voy a estar. Y con ellos me voy a cambiar mi imagen. Yo confío en Michael Metis y soy yo. Bueno, y ahora aquí. Esto sí es el lugar. Aquí. Aquí están los salones de operaciones. Aquí es donde el doctor Jeffy te va a estar operando. Uno de estos va a ser tu salón. Bueno, para que veas. Mira, vas a estar ahí adentro. Y cuando tú despiertes ya vas a ser una nueva mujer. Mira. Mira, ¿qué están haciendo? Qué fuerte. ¿Y yo no puedo entrar un momentico ahí? No, no, no. No puedes entrar. Recuerda que para entrar ahí hay que cumplir ciertas normas y ciertos procedimientos. Pero tú vas a estar ahí adentro pronto, muchacho. ¡Ay, gracias! ¡Me entré a la cadera! ¡Qué fuerte! Bueno, y una vez que me vienes tu operación vas a pasar aquí a esta área. En esta área es donde te vas a recuperar y ya después te vas para la casa. Gracias a Dios. Genial. Yo tengo miedo. Yo no te voy a decir que no. Tengo un poquito de miedo. Yo tengo que entrar a un salón de operación. Pero yo necesito sentirme bien arriba de un escenario. Uy, chiquita, vamos a cuidar muy bien. Yo no sé, mi vida. Que tenga mejor hermana, yo lo sé. Hola. Muchas gracias. Bueno, mira, yo tengo otra sala de recuperación porque aquellos que he visto no son los únicos salones que tenemos. También tenemos más salones. Ven para enseñar. Sí, es bien grande esta locación. Acá tenemos más salones. Y tenemos también todos los cuarticos donde los doctores te hacen de evaluación antes de operar. Que eso es lo que te vienes a hacer mañana a la evaluación con nosotros. Ah, ok. Bueno, y cuéntame, ¿qué te pareció? Bueno, primero, impresionada realmente. Es inmenso de grande este lugar. La limpieza, me encanta. Me encantan las condiciones que tienen. Yo creo que escogí el lugar exacto y perfecto para cambiarme de imagen. Claro, somos la clínica número uno. Mira a tu doctor aquí. Me encanta. Me encanta. ¿Ya la conociste? Mañana lo vas a conocer. Mañana lo voy a ver. Mañana lo voy a ver. Bueno, ahora sí, vamos para allá, que se está esperando la coordinadora Yce. Vamos a firmar el chat con ella y después vamos a ir a hacerte el laboratorio. Ok. ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿Lista? Vamos para allá. Vamos. Adelante. Adelante. Mira quién te r town. Sí, te conozco. Todo un gusto. Adelante. Todo su BRENDANH. Por favor. ¡Suscríbete al canal!